Salucito viejo chulo Porque le pago a la vida por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero ahorita no me han faltado Cuando voy a la cantina la banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno, es el don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas he sido su enamorado Y lo que vale la pena siempre lo cargo a mi lado Cuando voy a los palenques siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero a la pata de un caballo Para pasear mi plebita Cargo mi troja del año Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Cuando saben que el dinero lo reparto a la pobreza Quiero charlar con la muerte antes que cargue conmigo Y decirle que por cuanto me deja otro tiempo vivo Porque allá en el otro mundo Guayamo me eres mi hijo Quiero charlar con la muerte antes que cargue conmigo ¡Suscríbete! Si te ha gustado el resto de la vida